¡Suscríbete! Buenas noches, hermanos de Cucho en Guatemala. Nuevamente reiniciamos la transmisión al paso de Jesús Nazareno de la Demanda, del Niñito Jesús, del Templo Mercedario. Le acompañan y preside el rector de la Merced, el reverendo padre Manuel Rubías, acompañado de sacerdotes y vicarios de la parroquia La Merced. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, padre. A todos los hermanos que frecuentan esta Basilita de San José, nuestro saludo desde La Merced. Entonces, aquí vamos caminando en este Villacrucis y agradecemos que ustedes nos han salido a recibir. Muchísimas gracias y que Dios se lo paga. Buenas noches, padre Manuel, padre José María y todos ustedes, hermanos y hermanas de La Merced, de nuestra parroquia. Hoy vamos a hacer un momentito de oración muy breve para recordar que hoy es el primer día del mes de San José, en el mes en que celebramos su solemnidad. Y por lo mismo, pues, quisimos sacar a San José, nuestro patrón, para recibir a su pequeño hijo que va camino hacia la pasión. San José era el hombre de los sueños. Dios le hablaba en sueños y por lo mismo, pues, hoy recordamos los sueños de San José. Los padres de familia, cuando sueñan en sus hijos, sueñan en cosas buenas, sueñan que van a ser personas grandes, importantes, que van a poder estudiar, que van a ser felices. San José, en cambio, tenía que soñar a Jesús de acuerdo al plan de Dios. Y en ese plan de Dios, desde que lo llevaron a presentar, pues, ya les habían anunciado que él iba a ser signo de contradicción y que iba a tener que sufrir. ¿Quién sabe cuántas veces soñó Jesús, perdón, soñó San José sobre la pasión de Jesús? Lo soñó llevando la cruz. Tantas veces que hemos visto pinturas de San José trabajando en el taller y Jesús con él haciendo su propia cruz pequeña. Como teniendo en mente ya el sentido de toda su vida, que era entrega, que era disponibilidad a la voluntad del Padre. Esta noche le pedimos a San José para que todos nosotros, los cristianos de Guatemala y del mundo entero, pero especialmente a los que vivimos en esta ciudad de Guatemala, al recordar la pasión de Jesús, no lo hagamos solamente a través de ritos o de costumbres bonitas, pero que se quedan en eso, sino que de verdad entremos decididamente al sueño de Dios para cada uno de nosotros y que nos dispongamos a vivir cada vez como mejores cristianos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si nos permiten vamos a desgaste, Esposo de María, nuestra Madre del Cielo y Patrón Universal de la Santa Iglesia. Ayúdanos con tu intercesión a obtener las gracias que pedimos, para que podamos agradecer y bendecir eternamente a la Beatísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.